Vale, pues nuevamente aquí en el canal donde estamos retransmitiendo todos los partidos de esta fase de campeonato de España, la fase previa, categoría caete. Ahora vamos a hablar con el entrenador del Salesiano Stenerife, de Orotava, la vía de Orotava, que hacéis un torneo ahí espectacular, eh. Floren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, habéis estado durante todo el día por aquí viendo los demás equipos, eso de alguna manera es una cierta ventaja, ¿no? A ver cómo juegan todos. Sí, llegamos en el día de ayer, por la tarde, bueno, llevamos bastante tarde y esta mañana, pues claro, al no jugar nosotros y tener el partido de tarde, pues nos hemos acercado al pabellón para poder ver a los equipos, a los rivales y bueno, ir echando un vistazo a ver cómo está el nivel, porque claro, obviamente los desconocemos por completo. Bueno, ¿y cómo los has visto? Bueno, el nivel es bastante alto, tenemos al todopoderoso Barça, ¿no? Que también, pues, ya sabemos de lo que son capaces y el resto de equipos, pues también bastante, bastante intenso. A nivel físico, pues, bastante contundente, nosotros somos un poquito más pequeños y al nivel de juego también muy intenso. Además, lo que lleva un campeonato de España, que todos van a tope, al 100%, y el nivel está bastante alto, la verdad. Bueno, yo no sé exactamente vuestras estadísticas, ¿lleváis muchos años llegando a campeonatos o...? Bueno, este es el tercer año consecutivo que en la Liga Cadete, pues, tenemos el placer de estar aquí otra vez, o sea, que llevamos ahí tres añitos ya consecutivos, es lo que tenemos cogida a la medida de la categoría. Bueno, ¿cómo le has dicho a estos chavales que juegan al Barça? Nada, esto es una... para ellos el objetivo ya en lo que era el campeonato de Canarias estaba más que cumplido, esto es otra experiencia más, y jugarle de tú a tú, obviamente, para ellos es una motivación extra jugarle al Barça, y le vamos a jugar como siempre lo hacemos, o sea, fieles a nuestra filosofía, no hay nada que perder, al contrario, todo es ganar, todo es sumar, y la experiencia se la van a llevar. Bueno, pues que sepas que hay muchísima gente, pues ya esta mañana ya nos comentaban, porque os veían ahí sentados a todos, oye, darle recuerdos, saludos, que vamos a estar con ellos y tal, o sea, que vas a tener, ya te digo yo, mucha gente viendo el partido, ¿eh? Lo esperamos, sí, sabemos también que hay un grupo ahí, el grupo de padres y mucha gente de la Rotava también mirándolo, de la isla, y nada, vamos a hacerlo lo mejor posible, y darle las gracias también, que estén apoyando ahí a los chavales, que ellos están muy contentos, son los que van a disfrutar de esto, y muchas gracias a ustedes también. A competir, que es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, sí, llevarnos una experiencia más, y eso, lo que decíamos, seguir sumando. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, nada, estaremos aquí el día de hoy, mañana, y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar con Pep Ruiz, el míster del Barça, que, bueno, que ya ha tenido un partido esta mañana, ha tenido un partido esta mañana, y lo ha ganado. ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Compañ, bueno, esta mañana el partido parece fácil por el resultado, pero no lo ha sido tanto, la verdad es que cada vez los equipos que a veces desconocemos trabajan más, compiten más. Sí, bueno, ya de por sí, siempre que empiezas cualquier tipo de fase previa, fase final, cualquier torneo, normalmente el primer partido es el que, uno de los más complicados, y no el más complicado, ¿eh? Porque, bueno, arrancas, siempre tienes esta presión, y sobre todo de tener en casa, de conseguir la primera victoria, y, bueno, estás también un poco impaciente por empezar y demás, pero, bueno, sí que ellos, y sabemos, no solo ellos, Segorbe, sino todos los equipos que vamos a competir en esta fase previa, siempre dan un plus cuando juegan contra nosotros, entonces estamos preparados para ello, y, bueno, hemos empezado con victoria bien, y ahora intentaremos sumar la segunda. Mira, pues, precisamente con el entrenador del Segorbe y con otros entrenadores decíamos si conocían algo del Xota, del Magna, y la verdad es que tú conocías algo, tenías alguna referencia. Hombre, la verdad es que es difícil encontrar información, es muy difícil, sí que, bueno, puedes pensar más o menos qué pueden hacer, qué nos pueden plantear, más que por ellos a la hora de jugar contra nosotros, ¿no?, qué nos plantearían, pero, bueno, claro, luego te pueden sorprender. Igualmente, nosotros, durante todo el año nos hemos encontrado equipos que nos han planteado diferentes cosas y creo que estamos preparados para cualquier cosa, así que, bueno, más que pensar en los otros equipos, más pensamos en nosotros. Pepe, este formato de 15 minutos es mejor, ¿verdad?, para el tema futbolístico, para que la gente disfrute más, que lleguen los chavales con más fuerza, ¿no? Sí, hay factores que por los que sí que es mejor, sobre todo, bueno, una fase con... Lo que pasa es que a mejor a vosotros, depende de la situación, ¿nos falta tiempo? Bueno, no, también nos va bien, ¿eh?, porque, bueno, a nivel de carga física, pues, sabemos que es menos y podemos afrontar mejor los partidos, y, bueno, también yo creo que para la competición también es mejor, porque sí que hay veces que hay resultados que son un poco desvirtuados, y, bueno, pues, tener 10 minutos menos en total, pues, bueno, a lo mejor sí que puedes prever o podemos prever que en algún partido que a lo mejor no tienes un buen día, pues, esté más apretado y de cara de espectador, claro, que es mejor. Bueno, tu chavales de rendimiento esta mañana bien, ¿no?, ¿qué les has comentado para el partido de ahora? Sí, bueno, más que nada, lo que te he comentado antes, sí, aparte de, bueno, lo normal, que no se relajen y demás, de intentar estar un poco más acertados en la toma de decisiones. Yo creo que, bueno, en fases de partido hemos estado muy bien, en otras no tan acertados por esos errores, y, nada, pues, bueno, que estén tranquilos, que planteen los partidos como hemos ido planteando durante todo el año, y una, lo que sí que es nuestro ABC es el competir, el competir, tienen que competir siempre y contra cualquier equipo. Bueno, pues, que vaya todo muy bien, buen partido, seguimos viéndonos en el día de hoy, de mañana. Perfecto, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, pues, nosotros de momento lo dejamos aquí, enseguida en el directo.